Hola Maffer Señor, me asustó ¿No quieres aprender un poco más acerca de la ecoeficiencia? ¡Claro que sí! ¡Ey, ey! ¡Espera un momento! ¡Pero si es el Capitán Ecoeficiencia! Así es ¿Sabías que puedes realizar pequeñas acciones diarias para reducir tu impacto ambiental? ¿Y cuáles son esas acciones? Puedes actuar utilizando las 3 R's de la ecoeficiencia y así ser mucho más responsable ¿Y cuáles son esas 3 R's? Acompáñame y te muestro Capitán, mira cuántos enchufes sin utilizar están conectados a una misma extensión Deberíamos desenchufar los artefactos que no estemos usando y racionalizar la iluminación artificial Me preocupa la cantidad de agua que diariamente usamos en la oficina No olvides revisar si hay fugas de agua y avisar al encargado si hay averías en las instalaciones Me he dado cuenta que como oficina usamos mucho papel innecesariamente Recicla y reúsa el papel de la oficina si imprimes que sea doble cara Trata de emplear también con mayor frecuencia la comunicación electrónica y así podrás ahorrar en el uso de papel Cada vez es más complicado transportarse en Lima ¿Conoces otras alternativas amigables de transporte? Puedes utilizar transporte público o también puedes optar por ir en bicicleta o juntarte con un grupo de personas dentro de tu ruta y hacer carpool Últimamente veo más iniciativas amigables sobre el uso consciente del plástico Así es Puedes reducir el consumo de plásticos de un solo uso como cañitas, botellas, bolsas y envases de tecnopor al reemplazarlos por envases de vidrio y bolsas reusables Veo que hay varias formas de ser ecoeficiente Así es Si eres creativo puedes encontrar muchas formas de ser ecoeficiente Además reducirás tu impacto de manera considerable y será mejor para el medio ambiente Y lo mejor de todo es que contagiarás a las demás personas con tu espíritu de ecoeficiencia y serás una inspiración para todos Así es Gracias Capitán Eficiencia Y ya lo saben amigos Cuiden del planeta y él los cuidará a ustedes Hasta la próxima ¡Gracias!